Ayer en la plaza de Toro me conté una mujer con un vestido aquí, estilo bandeja. ¡Qué belleza ese vestido! Montecristo, emblema del humor paisa. En 1987, de boca en boca, abordó a este cómico que por años hizo reír a través de la radio, las presentaciones en vivo y después en la televisión. Sus personajes aún permanecen en el recuerdo de muchos adultos. Disfrutemos de su peculiar humor. Montecristo, un personaje que va de boca en boca. Y no es para menos, pues lleva 42 años con la difícil y seria labor de hacer reír a los colombianos. Además, dentro de poco, cumplirá 30 años con un programa radial ininterrumpido. Hoy, a diferencia de lo que ocurre diariamente, serán ustedes quienes ingresen a su hogar. Bienvenidos. Cuando me casé, yo fui tan feliz. Si Palcatri no se hubiera muerto. Mi marido lo único que tenía peor era el nombre. Palcatri. Pero era muy bueno. Tan bueno que era Palcatri. Gran parte del éxito de Montecristo seguramente está en lo polifacético de sus personajes. Él puede cambiar fácilmente de ser el niño montecristico a ser el bobo del pueblo, Montoño, o a ser la viuda Montecristina. Pero antes de entrevistar estos personajes, yo quiero que nos diga, usted no ha tenido problemas porque usted realiza personajes que simulan algún defecto físico. Bueno, yo no creo porque siempre y cuando uno no se dirija en primera persona o señalando a alguna persona que tenga un defecto físico, yo creo que eso no tiene nada que ver. Uno mientras tanto no se burle de las personas ni de la gente y respete las ideas religiosas, las ideas políticas, yo creo que no hay problema. Y a Montecristico entonces, ¿cómo le estás yendo este año en el colegio? Montecristico. Aguarde y verá, yo me pongo el pelo a Montecristico. Bueno, a mí me ha ido a regular. Aguarde, tienen que pagar el camión. A mí me ha ido a regular en el colegio porque ya no me ponen cero, sino una raya. Y allá se estudia por orden alfabético y yo soy su luaga. Me toca el último. Hablar de Montecristo significa no solo hablar de Guillermo Zuluaga Azuero, sino además de 42 años de vida artística y sobre todo de muchas risas para todos los colombianos y para la gente en el exterior. Primero que todo, Montecristo, ¿de dónde salió ese nombre? Bueno, eso fue una casualidad porque hace muchos años cuando yo estaba en Cali, en la radiocultura de aficionado, fui con un saco verde muy feo, pues tan feo que era amarillo y verde. Y al entrar, yo estaba bastante peludo. Y el locutor apenas me vio y dijo, aquí llega el conde de Montecristo, porque parecía yo que me acababa de fugar del castillo de Ife. Pero me dejaron el conde de Montecristo, después yo le quité lo del conde porque no tenía nada que esconder y así me quedé, Montecristo. Básicamente, ¿cómo ha evolucionado el humor o el tratamiento del humor en estos 42 años? Bueno, ha evolucionado mucho porque antiguamente el humor tenía que ser absolutamente blanco, sin ninguna picardía, nada, nada, absolutamente, era hasta difícil imitar defectos porque se criticaba mucho, se tomaba como burla. Pero a medida que ha pasado el tiempo, ha cambiado. Hoy algunos mismos cómicos se están exagerando y se han salido ya de lo que es humor fino y ya se han vuelto cómicos chavacanos y más bien vulgares. Bueno, ¿y uno cómo se profesionaliza en una labor aparentemente tan superficial? Realmente cuando yo conté por primera vez chistes, mi padre, que era un hombre muy serio, no podía convenir con que yo contara chistes. Él decía, está bien que cuentes chistes aquí en familia, en reuniones familiares, pero no en público. En aquella época decían que era un saltimbán que le decían a uno, que no podía haber un saltimbán que en la casa, entonces no querían que existiera o no creía uno que pudiera ser una profesión. Sin embargo, con eso he viajado yo por todo el mundo, me conozco casi todo el mundo y mi país, contando chistes. Bueno, ¿y se puede vivir bien de este oficio? Pues vivir del cuento, sí, siempre llena, ¿no? Pero lo que pasa es que uno con 20 hijos es como muy difícil. Bueno, háblenos un poco de su familia. Usted es famoso por su gran número de hijos. Pues sí, porque tengo 20 hijos y ni uno repetido, todos distintos. ¿Cuál es el personaje que más quiere la gente de los 15 que usted ya tiene? Dentro de nuestro país hicimos alguna encuesta varias veces y ganaba el Monte Cristeso, el marihuanero. ¿Monte Cristeso no ha escuchado la propaganda de Prefiero Vivir? Claro que sí, hermana. Y yo te he depreviado a vivir, por eso le da la maracachafa. Uy, qué bacanería. Esto es lo máximo. De estos que están sembrando rusos y americanos en el lado oscuro de la luna. A eso es que sube el Challenger, a traer la cosecha. Y después nos echan la culpa a los colombianos. Ay, hermano, qué bacanería. Beautiful marihuan colombian. Very nice, nice, ¿no? ¿Usted cómo se define fuera de su labor? Yo fuera de mi labor soy Guillermo Zuluaga. Nombre serio, chapado tal vez a la antigua. ¿Tímido? Sí, tímido, sí. Aparentemente no soy tímido, porque yo dejo la timidez a un lado cuando entro a un escenario. Pero en mi vida privada, sí, realmente soy tímido. Montecristo, usted se mantiene en contacto con personajes de la política, la economía, la cultura. ¿Recuerda alguno de ellos en especial que se haya reído sobremanera con su humor? Bueno, yo he tenido la suerte que para todos los políticos que he actuado me ha ido muy bien. Uno que tengo una tarjeta, precisamente que dice que el mejor regalo que le han podido hacer era haberme... Dicela en la tarjeta, me la aprendí hasta de memoria. Dice, el mejor regalo que me han hecho es haberme permitido verlo y oírlo en la noche del 21 de diciembre. Recibo un cordial abrazo de Alberto Lleras Camargo, siendo presidente de la república, porque él se rió muchísimo. Otro que gozaba mucho conmigo era el general Torrijos de Panamá. Él me decía mi monstruo. Y cuando yo lo imitaba a él, se metía un pañuelo en la boca para no gritar. ¿Recuerda alguna ocasión en la que por el contrario nadie se haya reído? Bueno, recuerdo una, pero no que nadie se haya reído, sino precisamente en la casa del presidente Lacas, presidente de Panamá. Todo el mundo se reía mucho y había una señora, pero absolutamente seria, me miraba hasta como con disgusto. Claro que yo terminaba un chiste, ella miraba y miraba a la gente que se reía y me miraba a mí. Y yo estaba muy incómodo, de pronto me llamó el presidente y me dijo, señor Montecristo, lo noto a usted como incómodo. Y le dije, sí, señor presidente, lo que pasa es que hay una señora ahí que no la ha podido reír, hace reír. Cada que todo el mundo se ríe, yo la miro ahí a ver si se sonríe, nada, es muy seria. Y yo, no, no, tranquilo que es mi mamá, es que ella es griega y no sabe nada de español. La gente dice, ay, se me quebró una uña. A mí me han dicho que yo soy la loca más bella que tiene Medellín. Y me lo dice mi mismo teléfono. Yo descuelgo el teléfono y le digo, teléfono mágico, ¿cuál es la loca más bella que tiene Medellín? Y el teléfono no me dice, tú, 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 tú.